Música En esta ocasión les quiero recomendar un cómic de IDW, concretamente es Mystery Society Es un cómic el cual yo empecé a leerlo, ya está el compilado de los primeros 5 números Es dibujado por Fillon Staples y precisamente por ella es por quien quise acercarme yo a este cómic Y es Steve Nights quien está en el guión Básicamente es una especie de sociedad misteriosa, de ahí viene el título En el cual se dedican a resolver cierto tipo de misterios Los personajes pues imagínense que es una pareja de millonarios Pero lo interesante son los otros personajes que aparecen aquí Uno de ellos concretamente es el cerebro de Julio Verne en un cuerpo robótico Y en uno de los casos tienen que recuperar el cráneo de Edgar Allan Poe Entonces son estos tintes que le dan un enfoque bastante divertido en lo que viene siendo la historia Y esa es mi recomendación en The Street Música